En segunda división, el empate del Albacete en Castillón le ha dejado fuera de los puestos de ascenso de momento. El próximo sábado regresa al Carlos Belmonte para medirse al Hércules, un encuentro que podrán seguir en Castilla y la Mesa Televisión a partir de las seis y media de la tarde. El Albacete debe exprimir algo más sus encuentros como visitantes y desea mantenerse en los puestos altos de la clasificación, sobre todo si tenemos en cuenta que en el mes de noviembre tendrá dos de las salidas más complicadas de toda la temporada. Dos salidas consecutivas a Vitorio y Salamanca y que pueden empezar a marcar su inmediato futuro en la categoría, una vez que parece que ambos conjuntos van a luchar por esos puestos altos de la clasificación. Hasta el momento los números del Albacete no son demasiado positivos, aunque paliados por el buen trabajo de casa. El sábado el punto de Castillón rompió la mala racha de tres derrotas consecutivas como visitante y que debe suponer ahora un punto de inflexión, ya que el estadio de Mendizorroza del Alaves y el alimántico de Salamanca son dos plazas cuanto menos complicadas.